Ni memoria en salto y giro, ni palabrero a carreta Juglares si son poetas y a mucha honra guaguiros Dos orillas de un torrente, dos alas de una partida Como frotando la vida, chispas saltan de dos mentes Guajiro, caramba, anda y devuélvame el alma Caramba, guajiro, beso diamante y satirón Guajiro, caray, me va a llorar la comay Caramba, poeta, no se apague su cuarteta, no No se apague su cuarteta No se apague su cuarteta, no se apague su cuarteta Nunca será suficiente Saber rimar si no enlazar Potrero, taller y plaza Amor, desamor, gente Villa láctea y casiopea Picardía en buen diseño Como tejiendo con sueños Trenzan bellezas e ideas Trenzan ideas Lo digo yo Guajiro, caramba Bullanguero y burundanga Caramba, Guajiro Pero eso machete con filón Guajiro, caray Me va a llorar la comay Caramba, poeta No se apague su cuarteta, no Nunca, nunca, nunca Guajiro, caray Amigo, si hay o no hay Guajiro, caramba No se apague su cuarteta, no No se apague su cuarteta No se apague su cuarteta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.